si richard puedes cambiar personas que necesitas de la computación de la compu abajo fíjate que hay un un panel de avatares y todos los que están gratis puedes hacerle clic y ya te lo cambia automáticamente alguno capaz tiene que elegir los colores y ella te lo cambia vale alex muchísimas gracias por pasar te espero que te hayas divertido y nos vemos en otro vídeo directito gracias compi que tengas un fin de semana gira a la izquierda no saqué la foto vamos a sacar la foto me olvidé que estamos cierto que esto es grabando para youtube vamos a cargar la captura la capturita de pantalla yo ya había arrancado no me importaba nada ahí mostramos la captura y vamos a mostrar el mapa del viaje que vamos a hacer que es de la ciudad de chicago comenzamos la travesía por la ruta 66 que no se llama 76 en el juego o en la vida real ya no se llama 66 pero hay que seguir por la 55 pasar por saint louis y después agarrar toda 44 derecho 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 hasta que llega hasta los ángeles pero una ganó más de un pequeño desvío en esta ciudad de falle bill y aquí donde vamos a descargar podemos a volver a hacer la ruta pero si conseguimos algo para oklahoma o para estos lados así pasamos de nuevo por la 44 y completarlo ahi matu hizo una encuesta recién la veo voten ahí a la encuesta ah ya finalizó la encuesta un voto dos voto hubo si 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 finalizó pasa que yo hablé y tenía el micrófono apagado ah hacelo de nuevo eh para que para ver que se bote de nuevo así que arrancamos viajecito wow perdón un viajecito largo son 625 millas para girar a la derecha gira a la derecha gira a la derecha como si ahí arriba del chat van a tener una votación para ver qué siguientes juegos hacen pueden partir tipar y votar muchas gracias oscar murray por ese follow y bienvenido que finaliza en 50 minutos ahora cuando terminemos este viaje lo vamos a hacer al sorteo muchas gracias game lorei youtube por ese follow y bienvenido también muchísimas gracias por ese follow voten voten en la encuesta voten en la encuesta no se como tienen que poner exclamación algo no no arriba desplazan la parte de arriba y voten ponen su voto salimos de este viajecito desde la ciudad de chicago ya comenzamos la travesía por la ruta 66 hasta llegar a los ángeles primer destino falle tevil tenemos que desviarnos un poquito la ruta 66 pero estamos ahí así que ahí comenzamos ya la travesía por esta ruta la más larga creo que es de eeuu y la más antigua no quedan menos de un minuto para la vota no se como va la votación ahí alguien me se suscribió al canal de youtube muchísimas gracias no se quien habrá sido pero muchísimas gracias por esa suscripción y también bienvenido a la family creo que gana marbles no se como va eh yo bien todavía no me aparece me aparece nomás en la encuesta vamos a pasar por springfield si vamos a pasar por springfield pero como les conté hay dos springfield pero no se si es este es el springfield de los simpson o es la otra ciudad que no esta en este mapa calculo que será esta vamos a pasar ahí a visitar a homero a homero simpson hola y mancha como andas bienvenido al directo hay nuestro nuevo miembro del canal de youtube como andas todo bien ganó marbles perfecto no se cuando lleguemos a chicago si seguramente va a ser la hora para hacer el sorteo hacemos el sorteito y después hacemos unos marbles para ganar que cosa gordo coins me alegro que este todo bien querido me alegro me alegro mucho estamos saliendo acá de chicago yendo para falletevil arrancamos la travesía por la ruta 66 morfando que bien que estas comiendo que estas comiendo vamos a ir con mo exactamente exactamente hay nuevos avatares nuevos jueguitos sin mancha ahí estarás viendo que aparece tu avatar ahí abajo sos un pokemon para poder jugar y participar con minijuegos que hay después vamos a ir al marbles así juegan por gordo coins mi langa con un salada que rico yo también voy con mi milanesa y vuelvo a girar a la derecha gira a la derecha hay que girar a 90 recuerden que con los gordo coins pueden canjearnos para los sonidos exclamación sonidos ahí tienen los sonidos que por ahora tengo activados cada uno sale 25 gordo coins te va a acomodar que le costó subir eh cuantas libras estamos llevando 34.000 libras estamos llevando mucho menos que en el viaje anterior el cual no nos pagaron nada porque se bubeo un auto nos chocó y nos rompió todo ahí dice que declinaste matú no sé por qué matú no me responde quizás se muteó estaba muteado sin querer queriendo que no llegué digo a aceptarlo entonces lo canceló estaba canjeando el emoticón el emote alt f4 cuanto te salió continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha cuando salía ah ese modo voy a cajear el emote matú salga a la derecha 700 me acuerdo gasté todo lo que tenía estoy seco estás seco está bien ahí canjeando los gordo cash tenemos bastante moneda tenemos las gordo cash tenemos que eso se acumulan viendo el directo igual que los gordo coins que los gordo coins se pueden solamente canjear para los sonidos el gordo cash se tienen que fijar en el chat del directo que hay varios varias recompensas para canjearlo me deja pasar que grande y por último tenemos los pelacoins que son para los avatar no el gordo cash lo tenes que ver desde el chat fijate que abajo aparece el emoticón del monito verde ahí te fijas cuantos tenes no hay no se puede hacer un un comando para eso ganó matú ganó 500 moneditas matú 500 moneditas 500 moneditas ahí para matú matú es el banco ahora cuando lleguemos a fallete bevil creo que era esta ciudad solamente sea la hora del sorteo y nos vamos después a unos marbles para que puedan participar y después quiero hacer una pelea contra el jefe quiero ver si podemos matar entre todos al jefe al boss podemos ahí ganarles al boss que con el mato y los bots no hemos podido todavía hicimos como 3 peleas 4 y no pudimos ganar es difícil es difícil es complicado es bastante complicado exactamente igual ganó marbles antes que el boss exactamente si cuando vayamos a a marbles voy a desactivar esto los avatar así se ve todo perfecto no molesta mucho la imagen ganó Joaquín Joaquín ganó mil pelacoins esto van a empezar a comprar avatars así de fácil che sin ningún tipo de problema está muy fácil ganar pelacoins me parece que también tiene que ser más difícil no tengo idea como es esto para los avatares mira hay comandos si pones exclamación y duelo arrobas a alguien que está acá por ejemplo a Matu espacio y pones una cantidad de pelacoins no se cuantos pelacoins tenes si pones exclamación pelacoins ahí te va a decir podes ahí hacerle un duelo a Matu y ganar ganar moneditas para poder ir comprando distintos avatares que algunos que son hay muchos que son gratis y otros que no que son pagos con pelacoins ahí mirá ahí mirá Richard tiene un cruz un pokemon ese es el avatar creo que parece un plato joaquín le pegó un crítico a Ted pero primero primero y fíjate cuántos pelacoins tenes con exclamación pelacoins ahí te va a decir cuántos tenés Uy, mirá a Richard Richard es ser afortunado Ahora le quedan 2.100 nomás No te queda mucho ahí Richard, eh Ahí perdiste unas batallas Gané, dice Joaquín ¿A quién le ganó? ¿A Dexman de nuevo? ¿Cuánto le ganó? ¿Cuántas moneditas le ganó? ¿Mil más le ganó? Uy, Dexman Te destronaron Dexman, eh Tenés 500, puedes pelear Pelearle, hacer una pelea a Matu Y le ponen exclamación Duelo, arrobas a Matu Y por cuánto querés hacerle el duelo Máximo podés hacer por 500 Porque vos tenés eso Lo podés hacerle por menos si querés Y el que gana se lleva a ese pozo Esperá, Dexman Esperá que haga el duelo ahí No lo aceptes, Joaquín Por favor No lo aceptes, no lo aceptes Uy, bueno Después dejen que hagan un duelo ahí Y EAL y Matu No, no, pero igual el bot no lo puso Así que no se va nada No va a hacer el duelo Ok Sí, sí, pelean solo Es todo automático la pelea No, no hay problema No hay problema, no hay problema Pero dejen ahí que peleen ellos Ahí un poquito Sí, sí, sí Igual no lo aceptó Porque el bot no puso Que se batían a duelo Porque tienen que dejar unos segundos De que se hace un duelo Tienen que esperar un poco Así que ahora después Si no, después de Matu Mandale vos ahí El duelo a EAL No, no hay comando para eso, Richard Para el avatar Eso lo pueden ver solamente abajo En el panel Ahí está Ahora EAL Tenés que poner Exclamación Aceptar No, no, yo lo tengo que poner Aceptar Él me mandó Ah, él te mandó Ah, perdón, perdón Ahí está Matu Exclamación Ahora Matu Usted conduzca Es que estaba viendo Y apareció medio verde Entonces pensé que era el tuyo Nada que ver Entonces estamos yendo Acá por la ruta 66 Ahí está la famosa ruta 66 La verdad que El mapa este me defraudó un poco Arrancó muy bien este mapa Pero Sí Pero fue todo Muy Todo muy básico Sí, todo igual Las rutas iguales El paisaje es todo igual Bastante, bastante aburridito Me defraudó un poco Le tenía fe Vamos a esperar Que cuando salga el de Promods Para el American Ese creo que va a estar bueno Ese va a estar bastante, bastante lindo Creo que Ilma ya me va a ganar No puedo decir nada No puedo spoilear nada No, no No, no No spoileas Ahí le arraste a Ilma ya Hidratación Hidratación Ahí canjeó El Richard Ah, Ilma ya se quedó Sin 500 pelacoins Ah, gracias Gracias Sí, Richard Se me está secando la garganta ¿Quién fue Ilma ya? Perdiste Perdiste todos los Pelacoins que tenías Perdiste De los pocos pelacoins Que tenías Pero Ahora vamos a ver si en el marbles Tenés revancha Y Puedes ganar ahí Unos No hay Pero para el marbles Se van a ganar gordocoins Solamente No se van a ganar Pelacoins Los pelacoins No sé si los juntas Solamente con duelo O también viendo el directo La verdad que No lo sé No, viendo el directo Creo que te da también Capaz que viendo el directo También te va dando El mancha Fíjate que no No peleó ninguna Y ya tenía 500 Sí, pero viste que hay algunos Que son Ya te da por seguirme Ah, sí Si no también con los Con minijuegos Ahora cuando peleemos Con el boss Si le ganamos Seguramente Nos van a dar También pelacoins No sé cuántos puse Para que nos dé Pero nos van a dar Pelacoins Creo que 250 Si matamos al boss Yo creo que tendríamos Que ponerle más Porque el boss Es bastante difícil De matar Sí, vamos a ver Vamos a ver Pasa que los boss También son re mancos También Obviamente Joaquín ganó el duelo Joaquín ¿A quién le ganó el duelo? ¿A Dexman? A Dexman Lo tiene Dexman Tiene Joaquín Ya ganaste varias veces Dexman Me imagino que estás Con una rabia Así debe tener la vena Así hinchada A ver ¿Cuántas tienes? 6.000 Uh, ya te puedes comprar Algunos avatares Con eso Joaquín Fíjate Los avatares Que hay de Pokémon Pikachu No sé cuánto saldrán Los últimos avatares De los Marvel Fíjate Fíjate Ah, Dexman También tiene Ah, Dexman También Pueden comprar Con eso también Avatares Y cambiarlos Yo estoy pobre Matu está pobre Sí Matu que no ponga Los pelacoins Porque va a dar lástima Miren la cantidad De pelacoins Que tiene Matu Por eso les dije Matu es el banco Si tienen la posibilidad De ganarle a Matu Pueden ganar Bastante Bastante Pelacoins Así que aprovechan Y todos los avatares En la mitad De la pantalla No coman delante De los pobres Lo mató Ahí Matu Con todos los pelacoins Que tiene Mirá como hice Volar los avatars De Richard ¿Quién está peleando Ahora Matu Con Dexman Con Dexman A ver ¿Quién gana acá? Por mil pelacoins Por mil pelas La moneda de Matu Es esta Hoy no apareció el Pérez Para estar acá Sí Raro Si alguien quiere Canjear con los Gordocoins Soniditos Ponen exclamación Sonidos Ahí pueden canjearlos Sale cada uno Veinticinco Gordocoins Así que Si quieren poner Algún sonidito Ahí Uy no puedo Espoilear nada No puedo Espoilear nada Ya vi el final De la pelea Oh Dexman Se llevó mil Se llevó mil Dexman Ganador Se ganó mil Felicitaciones Dexman Que de a poquito Se va recuperando Sí, sí Dexman está Con rabia De a poquito Se le va bajando Va volviendo ahí A su color natural Sí Pero estaba Venía de una Te vino muy bien Esta victoria Dexman Porque venías Venías Para atrás Te estaba yendo Al descenso Te estaba yendo Al descenso Uy Joaquín Quiere duela Otra vez por mil Uy mirá vos Joaquín y Dexman Ahí Lo quiere tener De hijo Está dulce Y Joaquín con Dexman Está dulce A ver quién ganará Mirá Joaquín Se puso el pela Lo compró Lo compró Lo compró Un nuevo avatar Ahí el de El pela El avatar de Matu Nosotros seguimos aquí En la ruta Ruta 66 Bastante aburrida La ruta 66 El mapa este Me de fraudo Joaquín ganó Lo tiene Hijazo Hijazo Dexman No le peles más Joaquín Dexman Dexman Dejá pasar un día Un día dejá pasar Ya no le peles más Joaquín Estás con mucha mala suerte Si andá a dormir Mañana será un nuevo día Dexman Con Joaquín no peles más Se está pareciendo Al River de Gallardo Con Boca No está teniendo dijo Así que Así que Dexman A Joaquín no le peles más No le peles más Por favor Ilegal Le hace la revancha Nuevo A ver cuántas Pelacoins tiene Richard 3100 Ahí Goza Tiene bastantes No se lo aceptó Dexman Ahí Ahí está Ahí está Ahí está Mirá Por mil de nuevo Como está en el mil Dexman Dexman Uy Le pelé un crítico Uy Joaquín se la devolvió Con crítico Ah buenísimo Richard Gracias ahí por avisar Que Mirando Se gana también Pelacoins Muchísimas gracias Ahí por eso Mejor entonces Que se ganen Así pueden aprovechar Ay le ganó Joaquín de vuelta Y pueden juntar Mirando están juntando Gordo Coins Pelacoins Y Gordo Cash Vamos a ver si les cambio Un poco el nombre Porque se me están Confundiendo todos ya Si mal El pela va a quedar Vamos a ver si le cambiamos El cortocoins El nombre ese Joaquín está con Joaquín no Ya está Dexman Ya está Te vas a quedar seco Dexman Te vas a quedar Sin pelacoins Uy Saltaste vos Donde estás solo Matu Si Lo que pasa es que Lo puse cuando estaban Todos juntitos Pero Bueno que está ahí Mi Spiderman Dando vueltas Bueno gente Le está entreteniendo Esto de los avatares Ahí para que se diviertan Entre ustedes Y podamos jugar Y creo que Están a Phil Con los avatares No te dan ni bolillas Al viaje Si 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 No saben a donde Estamos yendo No les interesa El directo Ahí Mirá A Ilte Están haciendo un duelo Por 50 Pelacoins Si te gusta Joaquín Que bueno Me alegro La sorpresita Que teníamos Por haber llegado Al afiliado Podemos hacer Todas estas cosas Está bastante Bastante bueno Ahí Ilte Si estás Aprieta Exclamación Aceptar Así aceptás El duelo De Richard Uy Estoy yendo acá Por la banquina Nada que ver Tenés 60 segundos Para aceptar No no Ya pasaron 60 segundos Cuando te mandan Duelo Tenés que poner Exclamación Aceptar Bueno para que Dexman ahora Me está Duele Leando Ah Ya te compraste Un Volvo Joaquín ¿Cuál te compraste Al final? Ah mirá Ahí está la estrellita Está la estrellita Ahí Y creo que te da 50 Pelacoins La estrellita Menos los que están Dueleando Eso no van a poder saltar El FH ¿Cuál? El más lindo El 16 Ah Creería que sí No sé Fíjate Igual Fíjate si tenés Porque viendo el directo Te va dando Pelacoins Y Poné exclamación Pelacoins Y fíjate cuánto hay Ah el FH solo Y te gusta Te gusta Te gusta El Volvito Ahí está la estrellita Todavía no la agarra nadie Ahí está el top Para agarrar la estrellita Está bueno Está bueno el Volvo Para mí es el camión más lindo El Volvito Y me ganó Tecma Eh 1500 Pelacoins ¿Quién es? Pues si había perdido Las 500 ¿Cómo hizo para ganar tanto? Por mirar Te da también Por mirar te da Te da un montonazo Por mirar Creo que no No lo programamos Eso no lo programamos Programado Fua Ill Estás platudo Estás Con 1000 Si fueran dólares Si fueran dólares Estaríamos todos contentos Y Dexman Me ganó 1000 más Dexman Oh pero Es así Dexman te está teniendo de hijo Joaquín lo tiene Dijo a Dexman Perdón camioncito Por tirártelo encima Vamos a prender la luz Y prendía la estrellita Que ya son las 7 de la tarde En el juego Me quedan 251 millas Para llegar Ahí bien Richard Ahí Illmancha Tenés que poner Exclamación Aceptar Para aceptar el duelo Contra Richard Por 100 Ahí está Ahí está el duelo Hagan un duelo cada uno Vayan turnándose Para los duelos No hagan todos Siempre los mismos Así todos pueden participar Y ganar moneditas No Joaquín y Dexman Tienen que esperar Que termine el otro duelo Hagan uno y uno Hagan uno ustedes Y dejen después Que los chicos Hagan otro Así se van turnando Si no van a jugar Siempre los mismos Illmancha Le ganó a Richard Illmancha Uuuu Illmancha ¿Cuánto le ganó? 100 Bien Ill Bien ahí recuperante Argentina Versus Chile Va Si Ill Sos de Argentina Creo que si Si no sos de Argentina Creo que sos de Uruguay Pero para mí Sos de Argentina ¿De qué parte de Chile Sos Richard? Santiago ¿Qué más conozco De Chile? Santiago Viña Valparaíso Temuco La Serena La Calera Conocí la calera Viendo el presidente La serie esa de Amazon Sobre el FIFA Gate Conocí ahí Hola Cero ¿Cómo andás? Para jugar online En el ATS Tenés que tenerlo por Steam Que estoy haciendo yo Un sorteo Que finaliza en media hora De una ATS Y después tenés que descargarte El Truckers MP Y con eso tenés que Como se dice la palabra Se me fue En el Truckers MP Tenés como que habilitar Tu cuenta de Steam Para que te la tome Y así puede ¡Bum! 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 ¡Headshot! ¡Qué cagazo Que me pegue ¡Qué cagazo Que me pegue Tenés que vincular Tu cuenta de Truckers MP Ahí está Y me salió Con la de Steam Y ahí ya podés jugar Al multiplayer En el ATS Y lo mismo Para el ETS De la comuna De Valparaíso Mirá Mirá que bueno No conozco Chile Me gustaría algún día ir a Chile Dicen que es muy lindo Sí Pero bueno Algunas ciudades Como La Calera Que creo que está cerca De Santiago de Chile La conocí por una serie esa No Tenés que esperar 5 minutos Mato Cada vez Vos Para el Ah no Hiciste el comando bomba Pensé que era de sonido Nada que ver Tengo que hacer un comando Que no sea bomba entonces Para sonido Porque si no Explosión ¿Quién está haciendo? Ah, es largo El duelo de Kefren Joaquín con cara a Richard ¿Y quién ganó? Y ganó Richard Uy yo me tiré acá De acá Si lo saco todo Richard Felicitaciones Uy por mil le ganó Ven ahí Richard Ahora que hagan Otros duelos Otras personas Que se hagan durar Le han matado Algún duelito Que era el banco Que ya les dije Que le pueden hacer duelo Hasta si quieren Por 5 mil Si ganan ganan Y bueno Si pierdan Lamentablemente Van a perder 5 mil Pero bueno Es 50 y 50 50 y 50 es Mira Richard Tiene 4 mil 500 Ya hubo acá Y nos aviso Acá creo que hay un accidente Vamos a tirarnos Por las dudas Del lado izquierdo Que lleva puesto En el accidente Si 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 Ya lo vi Joaquín Dexman Por un duelo A ver No lo tomo Ahí está Ah no El bot no lo tomó Creo Todavía No Está en la fuel Y el pobre bot Ya no sabe qué hacer Si si El bot está yendo a mil Ahí está Ahí lo mandó Ahí está Ah pero me mandó a mí Ajá Por 5 mil Apá este Dexman Está loquillo Venlo a Dexman ahí A ver Si puede ganarme 5 mil Al Dexman Están peleando Matu y Dexman A ver Por 5 mil Si Uy se la jugó Richard ahí tiene 90 Gordo Coins Los Gordo Coins Voy a ver si los modifico Un poco para que Pueda darle un poco más Porque está como Del rat De De por minutos Bastante bajo Pero bueno Si quieren cambiar Intercambiar sonidos Exclamación sonidos Ahí tienen los que tengo Puesto por ahora Voy a ir agregando De a poco Algunos más Y hacerme asustar Como me hizo Matu Con el Con Con el Headshot No Es con S Grillos En plural Joaquín El comando Grillos ¿Y el duelo cómo va? La Dexman Se llevó 5 mil Dexman Acaba de ganarse 5 mil Con esos 5 mil Se puede comprar Ahí está Los grillitos Se puede comprar Un buen avatar Por 5 mil Ahí están los grillos Ahí canjeando Ahí sus Gordo Coins Muy bien También chicos Puse donaciones Para aquella persona Que quiera hacerlo Exclamación Donaciones Por mercado pago Si quieren ayudar Un poco A Este canalcito Ahí Ahí los aplausos Que pone Richard Ahí por mercado pago Una ayuda No es una obligación Donar Pero aquello Que quiera donar Un poco Ayudar a crecer El canal Bienvenido sea Y también Si no está por Paypal Exclamación Paypal Y esa es La otra La otra forma De poder donar Al canal Porque mercado pago Es argentino Solamente Y el resto De los países Por Paypal Llegamos a Springfield Estamos pasando Por Springfield La ciudad de los Simpsons No vamos a poder Entrar Lamentablemente Seguimos acá En Springfield Hola Albertito ¿Cómo anda? Bienvenido Albertito Estamos Extrañando Albertito Bienvenido al directo Bienvenido al mundo De los Avatars Albertito Ganó Dexman Ganó Dexman ¿Cuánto ganó Dexman? Sí Se queda todo guardado Dexman Los puntos estos Si cambias de nombre En Twitch Me parece que ahí No se queda guardado Ahí los perdés Así que Si alguien se tenía pensado Cambiarse el nombre Por favor no lo haga Porque ahí se pierden Todos los puntos Se los voy a hacer perder Todos Lo voy a hackear Ahí ha quedado Re embrancado Dice Porque lo había ganado Uy yo estoy yendo acá Por la banquina ¿Cómo andas Albertito? Bienvenido al directo Leandro AP28 Muchísimas gracias Por ese follow Y bienvenido A la familia Al culo que estarás Participando en el sorteo Así que bienvenido Dexman Dexman ganó Ganó Dexman Ahora también tenemos Las pelacoins Albertito Exclamación pelacoins Con el avatar Para juntar Dinerito Hay muchos avatares Que puedes elegir abajo En el panel Gratis Y otros que son pagos Tienes que juntar Las pelacoins Para poder comprarlos Justo se van Cuando pongo la bomba Yo te digo Cuando la tenés que poner Poné una ahora Si querés A ver Gracias Si hay Prezi Por el host En tu canal Muchas muchas gracias ¿Qué es eso? Que aparecía en el chat Que desapareció Me decía Que Mac Estaba bloqueado O algo así El nombre De Mac Gordo Estaba bloqueado Me parecía Si lo quería aceptar O no Compraste un Mac Tengo intención De comprar un mapasa Que bueno Me tuve que garpar Un mantonazo de dólares Porque se buggeó El juego en el anterior viaje Y tuve que arreglar Todo el camión Así que tengo Tengo casi 17 mil Dólares recién Ah Estoy viendo que Albertito Todavía no tiene Suficientes monedas Ahora Tampoco va a tener Ahí las pelacoins Para poder participar Si Tiene Si es por vista También Si pero dice Que le hizo una Por 100 Y le dijo Que no tiene Esa suficiente cantidad De monedas Para hacerlo Por eso Hay que esperar Un rato Si Ahora con el tiempito Te va ganando Pelacoins Pero si Quedan cuánto 20 minutos Para que termine ya Uy No Esto que es Hubo un accidente acá No 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 Yo me voy a mandar Yo me la juego Y me mando La policía No hago caso A la policía Igual no veo nada Acá arriba Que haya algo Total Ya estamos llegando Acá nos desviamos De la ruta 66 Ahora después Vamos a volver Esperemos Acá que hubo A ver Uh Acá está cortado Mirá Si de aquel lado Se puede ir Yo me mando Ah Acá está la policía Cortando Pero yo Me mando igual La mano ahí Gracias ahí Cambión de FedEx Por dejarme pasar Ah no estoy leyendo El chat A ver Que están poniendo Se me está llegando Todo tan rápido Eh Richard Para cambiar el avatar Debajo De donde está el directo Hay un ¿Cómo se dice? Panel Un panel Donde Stream avatars Podés cambiar el avatar Y podés elegir Y podés elegir Todos Hay unos que son pagos Que no sé cuántos Depende de cuántas pelas Contengan los podés comprar Que ya te quedan para siempre Y muchos que son Ya baratitos Uh Acá está cortado Mirá acá hubo algo Agarré la estrellita Vamos Mirá el accidente hubo acá Hubo un accidente Chicos Por eso estaba cortado Albertito contra Kilman ya Hay un accidente Pequeño Por eso estaba cortado Pero bueno Yo me mando igual A ver quién gana Si gana el Prezi De todos los argentinos No voy a decir nada Ya se espulió Se hace solo el duelo Albertito Vos no participás Es Pero ganaste Prezi No sé cuántas monedas ganaste Pero ganaste No sé por cuánto fue el duelo Por 500 Ganaste 500 Pelacoins Albertito Los duelos Todos esos son automáticos Vos tenés que aceptar No tenía nada Y pudo aceptar Pero ganaste Ganaste Sabés por qué no Pero sí Porque sos el presidente Porque sos el Prezi Nada más Porque sos el Prezi Te dejaron ganar Ya estamos llegando 50 millas Y después de esto Vamos a hacer un Marbles Y después vamos a hacer El sorteito de América Que el sorteo mundial es Que hay más gente de afuera Que de Argentina Participando Y se los voy a mostrar Para que lo puedan ver Con sus propios ojos Agregamos muchas cosas Prezi Muchas cosas Agregamos ahora Para Twitch Bastantes jueguitos Hay sonidos Hay varias cosas Para que puedan entretenerse Mientras están en directo Dexman Dexman está O no No se fue Dexman No lo veo en los avatars No lo veo en los avatars No sé si se habrá ido Y si desapareció en los avatars Porque hace dos minutos Que no escribe en el chat Está inactivo en el chat Está haciendo desafío Y no lo aceptó Claro Capaz que se salió Dexman Diego Háganle un duerito Ahí al Prezi De última Ahí mato Sele uno al Prezi Contra el Prezi Igual Contra el Prezi Ahí Richard Deja Ven Zopi Richard Ahí ganó Bueno después Te hace un duelo Matu Ahí Prezi Por mi Le quiere hacer Esa postura Albertito Gracias por canjearme Los puntos Esa postura Vamos a sentarnos bien Vamos a sentarnos bien Derechito A ver cuánto tiempo aguanto Mientras tanto Nosotros ya llegamos acá A nuestro destino Salga a la derecha Ahí apareció Dexman Ahí está Dexman No hay problema Dexman No hay drama No hay drama A mí también Se me pasó uno o dos Ahí esa postura Gira a la izquierda Dice Continúa a la izquierda Y vuelva a girar A la izquierda Gira a la izquierda Uy que se me va el camioncito Gracias Albertito Por la postura A ver cuánto aguanto Voy a aguantar poco tiempo Igual Si no Tengo que agregar más Cosas ahí A los A los Gordo Cash Albertito También tenés La exclamación sonidos Que utiliza los Gordo Point No Los Gordo Coins Perdón Si querés Ahí algún sonidito Y me podés asustar Que con mi somatu Recién ahí Puedes hacerlo Tengo que agregar más Para que sean Más gritos Algo así Para que me puedan asustar más No son los sonidos Que hay Y cada uno Putsar uno Cada 5 minutos Y cada uno sale 25 Gordo Coins Joaquín Joaquín ha desafiado Dexaman No sé si Dexaman está Para testarlo Antes de que pasen Los 60 segundos No No llegó Pasando los 60 segundos Los 60 segundos son muy rápidos Para mi no son 60 segundos Gira a la derecha Si Son Todo lo que estoy usando Son todos mods Menos el camión Pero el mapa es mod Tengo un mod De un Mac De los antiguos Que es el que quiero Tratar de comprar Y después tengo Mod de gráficos Y esas cosas Pero si, si Tengo mods En este mapita Llegando acá En el atardecer Ah no Acá no tenemos Que volar a la izquierda Más adelante Yo me mandé Acá nomás Nada que ver Continúa a la izquierda Y vuelva a girar A la izquierda Ahora después Te veas que podemos Hacer una batalla Contra el boss Después hacemos un sorteito Y después vamos a jugar Al marble ¿Les parece? Ya le quedan 15 minutitos Para que termine La hora del sorteo ¿Cómo? Sí, sí Pero como quedan 15 minutitos Y seguramente Así Utilizamos esos 15 minutos Para la pelea Con el boss Y después vamos al marble Pero bueno Si quieren ir al marble Primero Vamos al marble Primero Como usted diga Como usted diga Era para aprovechar Ya que estábamos acá Dale, dale Sí Voy a hacer así Ya está anocheciendo Ahí tenemos El semáforo verde Continúen a la derecha Hola Mauri ¿Cómo andás? Bienvenido al stream Llegaste Sí Llegaste Una hora Cuarenta y cuatro Tardes Llegaste No te preocupes Estamos acá todavía Continúe a la izquierda Y vuelva a girar A la izquierda Creería que no voy a hacer Más rutas Van a quedar estas dos rutas Nomás para YouTube Lo que pasa es que La gente se estuvo Entreteniendo bastante Con los avatars Haciendo duelo Juntando pelacoins Y ahora vamos a ir a Hacer otras peleitas Ahí con los avatars Y después vamos a ir a marbles Así a jugar un poco Así Juntan gordocoins Que les voy a estar dando yo Dale Dexman No hay problema No hay problema Mauri No hay problema Dale Dexman Vaya recto Te esperamos Te esperamos Te esperamos Vas a perderte ahí La pelea contra el boss Seguramente Pero Vamos a ver si te ganas El sorteito De la T.S Cualquier cosa Si ganas Lo vas a saber Y si no Te va a llegar El mail Ahí Dexman Tiene 14.000 monedas ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántas? Que ya lo No, no No, no Decía cuántas Pero si perdió mucho Dexman ¿Cómo va a tener tantas monedas? Si es el loser de hoy El Dexman Pobre Ahí Joaquín Aduldeado a Matu Por mil moneditas Se quiere hacer millonario Joaquín Está lleno de avatares Acá todo Toda la pantalla Ahí el crítico Que me puso Estoy yendo más rápido De lo que debo Ah, bueno Joaquín está Pero on fire Joaquín Hoy es tu día Joaquín Es tu día De hoy Uy Esté preparado Para girar a la izquierda Ah, me llevo Se fue con mil Joaquín Se fue con ¿Cómo está Joaquín? Es lo que vi En la clasificación Ah, ¿dónde está La clasificación? A ver quién va primero Ah, puede haber Una clasificación La verdad que no lo sabría decirlo Vean qué linda Esta empresa Que es Llegando acá ¿Se le están duplicando Los mensajes? Qué raro Acá se ve Acá se ve Uno solo Nomás Y acá estamos llegando Ya tenés Mira ahí Dexman 13.720 Alex 10.530 Ah, desde el coso de Avatar Lo están viendo, ¿no? Sí Richard 5.900 Joaquín 4.300 Ilmanja 2.700 Y después hay bots Que dice 2.500 2.500 XT2KX Muchísimas gracias Por ese follow Y bienvenido DJ Tigre ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bienvenido al directo ¿Todo bien? Estamos acá Haciendo unas rutitas En el ATS Ahora vamos a A las 4 Que en 10 minutos Termina el sorteo ¿Cómo le está costando El camioncito Es ir por acá? A ver quién es el ganador Del ATS Mirá el avatar De DJ Tigre A ver Uh, mirá qué avatar Que clava este DJ Uh, ese tengo que ponerle dinero A ese Pokémon Ahí de a poquito Vamos subiendo Acá la empresa Ah, Leandro DJ Tigre Me olvidaba Perdón Lea Bienvenido Lo que pasa es que lo veo así Y me olvido los nombres Me olvido Me olvido ¿Qué tal todo? Sí Exclamación sorteo Tenés Te quedan 11 minutos Para participar Eh XT Exclamación sorteo Te manda el link Ahí podés participar Ahora vamos a terminar Este viaje Hacemos ahí Un duel al boss Con los avatares Hago el sorteo Y después vamos a Marvel Ahí a hacer unas Carreritas Con las pelotitas Muy malo mi avatar Le perra toda la fin Sí Ahí llegamos Finalizamos el viaje Vamos a parar el motor Descargamos Y vamos a terminar Este viaje Para YouTube Ahí tenés El link Del sorteo Para participar Y a ver Cuánto ganamos Si ganamos todo O si juntamos Platita Que perdí 27.000 euros Que ganamos Así que La gente de YouTube Hasta acá el video De hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos En otro video